Naranjas Las vendo naranjerita Sobre su baño pasito a paso A la morena paraguayita con su fregón Picas naranjas, naranjas de oro El eco vago de aquellas voces Parece el ritmo dulce y sonoro de una canción En tanto guardan en dos misterios sus negros ojos Y ahí en sus labios presta dulzura del agua y Su oscura té se piña en sonrojo Y alguien le dice ser hoja o jugo a cuñada ahí Garanjerita En todo dulzura va pregonando la paraguaya Cruciendo en todo la gracia pura de su cantor Picas naranjas, naranjas de oro Y entre los vientos de aquellas putas Ella sin duda la más bonita fruta de amor En tanto guardan en dos misterios sus negros ojos Y ahí en sus labios presta dulzura del agua y Su oscura té se piña en sonrojo Y alguien le dice ser hoja o jugo a cuñada ahí Y alguien le dice ser hoja o jugo a cuñada ahí Y alguien le dice ser hoja o jugo a cuñada ahí Y alguien le dice ser hoja o jugo a cuñada ahí Fragancias de aquel amor invaden mis noches Ahogándome en el recuerdo de aquel ayer Un sueño fugaz que un día murió tus labios Que crueles me condenaron vivir sin ti Resignome vida mía sufriendo el luto Las penas que cubren mi alma cuerpan allá Soñando bajo este cielo y feliz día Pagando en noches tristes de soledad Ansiosa grito tu nombre por los senderos Sedienta busco tus labios en mi ansiedad Y todo responde al mianto de mi alma herida La brisa tibia del alma en mi soledad La brisa tibia del alma en mi soledad Ansiosa grito tu nombre por los senderos Ansiosa grito tu nombre por los senderos Ansiosa grito tu nombre por los senderos La brisa tibia del alma en mi soledad La brisa tibia del alma en mi soledad Vencida por el destino Vencida por el destino Buscando en el destino Buscando en ansia de un corazón De triste fue mi sendero En la noche sin olvido Y fue tu llanto sincero Milagro pleno de amor y fe Tus lágrimas me salvaron Tus lágrimas me salvaron Por eso bebí tu llanto Por eso te quiero tanto Hoy río y canto y soy feliz Tus lágrimas me salvaron En besos se convirtieron Y nuestros labios Y nuestros labios unieron Con gran amor Embraste con aquel llanto El más puro y dulce sueño Forjando un amor eterno En mi corazón En mi corazón En mi corazón Sus lágrimas me salvaron, por eso bebí tu llanto, por eso te quiero tanto, hoy río y canto, pues soy feliz. Tus lágrimas me salvaron, en besos se convirtieron, y nuestros labios se unieron con un gran amor. Sembraste con aquel llanto, el más puro y dulce sueño, forjando un amor eterno. En mi corazón. 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 En mi corazón.